Hola, bienvenidos. Yo soy Marilyn González y esto es belleza y cosmética natural. Hoy te traigo un fantástico remedio contra la caída del cabello y la caspa. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate a ver el vídeo. Como ya habréis adivinado, este remedio es a base de romero. El romero es una planta que todos conoceréis y que seguramente tenéis la posibilidad de conseguir romero fresco. Vamos a lavar unas ramitas de romero, la vamos a limpiar muy bien para que no tenga ningún resto de polvo ni ningún bichito del campo. La vamos a lavar muy bien y mientras voy lavando las ramitas os cuento que el romero es una planta muy rica en principios activos y posee multitud de propiedades medicinales. Es antiséptica, antiespasmódica, aromatizante, depurativa, estimulante estomacal, carminativa y diurética. En los tiempos antiguos fue utilizado como una planta mágica y para combatir la brujería, el mal de ojo, así como para purificar el ambiente de enfermedades como la peste negra. Es cicatrizante, alivia los dolores musculares, se utiliza en masajes. Está también indicado para afecciones de la piel como dermatitis y lesiones cutáneas. El remedio que vamos a preparar hoy es un remedio, es un champú que retrasa la aparición de las canas, aporta brillo en el pelo, evita la caída del cabello y acelera su crecimiento, actúa contra la caspa y otras afecciones del cabello y del cuero cabelludo, fortalece el pelo y también es beneficioso para el riego sanguíneo del cuero cabelludo, por lo que ya os he dicho que es muy bueno para evitar la caída del cabello. Vamos a secar muy bien cada una de las hojitas y vamos a limpiarla perfectamente para que no quede ninguna gotita de agua. Así que como os iba diciendo con este remedio vais a tener el pelo súper fuerte y vamos a matar dos pájaros de un tiro porque también si tenéis caspa o algún tipo de irritación en el cuero cabelludo lo vamos a tratar con este champú. Para este remedio vamos a necesitar un bote de champú, puedes utilizar el que uses habitualmente. Yo he elegido este porque es un champú muy suave, el champú de bebé, pero puedes utilizar cualquiera, incluso el más barato que encuentres, da igual. Voy a abrir el tapón del champú y le voy a agregar unas gotas de aceite esencial del árbol del té. Esto es opcional ya que las propiedades principales se las va a agregar el romero, pero este aceite aporta además de suavidad también sus propiedades, que son por ejemplo, propiedades antifungicidas, cicatrizantes y antibacterianas. También elimina la caspa, fortalece el cuero cabelludo y acelera el crecimiento del cabello, por lo que es un aporte extra a lo que ya lleva el romero. El bote de champú, no sé si lo he dicho, tiene 500 mililitros y este aceite esencial del árbol del té lo he comprado en un supermercado y la verdad es que es bastante baratito. Voy a agregarle la mitad de un gotero, le voy a echar dos, dos goteros, pero si veis no va lleno, va a la mitad. En una cantidad de 500 mililitros de champú, medio litro de champú van dos goteritos de esencia del árbol del té. Pero lo repito, esto es opcional, si no tenéis este aceite no pasa nada, simplemente con el romero ya tenéis suficiente. Ahora le voy a poner el tapón y lo voy a mover para que el aceite esencial se reparta por el champú. Una vez repartido el aceite esencial, vamos a introducir las ramitas de romero que habíamos lavado previamente. Por cierto, es recomendable consultar con el médico siempre que vayamos a utilizar algún remedio, aunque sea un remedio natural. Si está embarazada, si tiene hipertensión, si eres diabético o en cualquier caso hay que consultar con el médico. Introducimos las ramitas de romero en el bote de champú, que por cierto he sacado un poquito de champú porque no quería que se saliera el champú al ir metiendo las ramitas de romero. Por eso saqué un poquito para dejar hueco para el romero. Y una vez hayamos llenado el bote con todas las ramitas, lo vamos a dejar reposar durante un par de semanas para que el romero suelte sus propiedades en el champú. Y ya después nos lavaremos el pelo con este preparado, como hacemos habitualmente. Si necesitas mascarilla, pues igual, como te lavas siempre, te lavas el pelo con este remedio y después te pones tu mascarilla. Si te lavas el pelo, pues te puedes dejar unos 5 o 10 minutos el jabón en el pelo para que haga un poquito el efecto y después te lo enjuagas. Y después ya te pones la mascarilla. Incluso si tienes aceite de romero, te puedes dar un masajito en el cuero cabelludo cuando tengas el pelo seco porque este remedio también ayuda a frenar la caída del cabello y también a curar la caspa. Bueno, el romero ayuda a eso y a muchísimas cosas más. Tiene muchas, muchas propiedades. Y hasta aquí el vídeo de hoy de belleza y cosmética natural con este fantástico champú para la caspa y para la caída del cabello. Que se puede usar tanto en hombres como en mujeres. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales para ayudarme a que este canal crezca. Y así me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau.